Buenos días, es muy temprano, por eso hablo así de bajo. Que nada, que aquí empieza un nuevo Cuchablog. Mexicali. Bueno, pues voy a una de las cosas que voy a hacer hoy, que voy a hacer mercarnet, a sacar mercarnet de identidad, que lo tengo más caducado que los... ¿Qué te voy a decir yo? Que los de Ure del Día. Y primero voy a hacerme las fotos, porque yo, como siempre, todo a última hora. ¿Qué comprendes? Tengo las citas a las 1 a menos 20, son las 11 y media, y ahora voy a hacerme las fotos. Y aunque ya estoy por el centro, pero tengo que ir a la comisaría a hacerme el mercarnet. Así que, como siempre, yo muy puntual. ¿Qué es eso? Que ahora os iré narrando la peripecia. Venga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estoy en mi barrio, sano y salvo. Y nada, ya me he renovado el carnet, ya me lo han dado, muy chulo, de estos modernos que hay ahora. Y nada, ahora me dirijo hacia mi panadería favorita, a ver si le ha quedado pan al chaval. Ya, pues nada, os seguiré contando. Ya voy entrando en la panadería. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, todo sentado o no saluda ninguno Todo el mundo sentado Magui, siéntate, allí Venga, todo sentado Mira mi Bruno Mi Bruno es más bueno Mi Bruno es más bueno, Dios mío Mi Bruno es más bueno Mi Brunito es más bueno Es mi niño, madre Es su padre, lloró la Magui Ahí la Magui, ¿cómo se ríe la Magui? ¿Cómo se ríe la Magui? Ahí la Magui Ahí la Magui Y ahora me leo Y ahora me leo Muy bien sentado, muy bien Muy bien, mi niño Muy bien, muy bien Pues estábais todos diciendo que queréis ver a los perrinos Pues aquí los veis, aquí los tenéis A todos los perrinos Mira, mira la cara para su padre Mira la cara para su padre ¿Cómo se ríe la Magui? Toda la vida me gusta A ver la carita La carita ahí Senta, senta ¿Cómo se ríe la niña? ¿Cómo se ríe la niña? Niña no se ríe A ver, a ver Y aquí tenéis A mi... A ver, a ver, a ver A mi gran danés Sí, yo he sentado A mi pastor alemán Que me lo voy a comer cualquier día ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, barriguita! ¡A ver, a ver! ¡Ay, qué le gusta que le toque la barriguita! Bueno, pues nada Mira qué amor Verás Ahora los trecones Verás Mira cuánto amor Mira cuánto amor Venga Día adiós, Bruno Día adiós Buenos días Hoy es jueves Sí, hoy es jueves Y vengo a darme unos masajes Porque estoy con la espalda chiquilla Súper mal Lo que en este teléfono No sé yo dónde hay que mirar Aquí está El oso Tú mira para ti ¿Yo miro para mí? Vale Pues eso de que Hoy ha amanecido el día Súper nublado Ya empezamos con las chaquetitas Incluso con el paraguas Y nada Me voy a dar un masaje Porque es que estoy Francamente mal Del tema de las cervicales Y digo Mira Vamos a A ponerle solución Y nada No sé si dentro Se podrá grabar un poquito Y Por aquí está Bueno, chiquillo Ponte para aquí Y nada Que lo he dicho Que llegamos tarde Venga, chao Adiós Y nada Lo que es verdad ¿Me estátielo? Y nada Y nada Es que te two Y nada ¿Qué? ¿Qué? Y nada Es que te das ¿Ne notamment Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Siéntate, relájate un poco, no esto o lo otro, no le vas a echar cuenta. Pero si se puede acudir a hablar con tu entorno. No, mira, es que eso es lo que yo iba a decir. Digo que lo importante, el cuidador prioriza, no sé si está bien dicho, pero me da igual. Prioriza. Prioriza. Bueno, pues lógicamente al enfermo, en cualquier caso. Entonces es verdad que uno se abandona, se abandona. Y lo que ibas a comentar de los amigos, yo que he pasado, bueno, en varias etapas de mi vida, ¿no? He sido cuidador, cuando mi padre cayó malo, cuando mi madre, en fin. Que es una vivencia que la he pasado en varias situaciones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo en ese caso, él estaba bien, entonces yo me desahogaba con él. Tanto para llorar, como para reír, siempre intentaba sacarme una risa. Para que si hiciera, todo se llevara de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso en concreto, cuando ha sido él el que ha caído malo, pues sí es verdad de que me gustaría decir varias pautas por si estáis pasando lo mismo en cualquier situación, porque esto vale para cualquier situación, pedir ayuda. Pedir ayuda no es el hecho de que te cuiden y demás, sino, por ejemplo, a vuestro entorno más cercano, porque es muy importante, porque a mí me ha pasado. Porque yo soy una persona de que no soy de pedir ayuda, ¿sabes? Si esa ayuda se me ofrece, la acepto. Pero si no salen, yo no soy de pedirla. Entonces, ¿qué ocurre? De que al final te lo terminas comiendo todo. Y esto, en mi caso en concreto, pues me llevó a muchísima ansiedad, que bueno, ya habéis estado viendo, a perder 30 kilos, porque he perdido casi 30 kilos, 28... Y entonces, pues, todo ha sido porque no... Y después, a nivel psicológico, también me afectó. También me afectó porque no tenía ese momento de... De desahogo, a lo mejor. Sí, de distracción. De expansión. Sí, de distracción, de compartir, porque no lo he tenido. Entonces, es culpa mía por yo no haber pedido. Entonces, pues, como en algunas ocasiones lo pedí y no recibí, dijéramos la atención recibida, pues dije, pues mira, esto es una cosa que me la tengo que comer con papas fritas. Y una situación mía, error. Error. Error por mi parte porque... Porque es necesario. Es necesario porque si no, el propio cuidador cae en un pozo. Cae en un pozo que después es él, en este caso. Ya empieza a subir y tú tienes que rehacerte para subir a su paga. Porque claro, no voy a caer ahora yo malo. Entonces, pues, eso era lo que quería decir. Entonces, el cuidarme. Yo, por ejemplo, yo en mi caso en particular, que me ha servido de mucho y quiero comentarlo por si estáis pasando por esta situación. Lo que he empezado a hacer, en la medida de lo que yo... De mis posibilidades, ¿no? Yo ahora mismo no me puedo apuntar a un gimnasio, por ejemplo. Que sería ideal. Porque... Lo que sí me da cuenta de que... Tener el cuerpo sano... La mente también... Cuerpo sano... Mente sana y todo por el sano, ¿no? Sí. Entonces, pues, unir esos dos factores... En mi situación ahora mismo y actual no podía. Entonces, por eso de ahí que la alimentación esté más preocupado en comer comidas más sanas. Y intentar... No... Lo que decimos siempre, no hacernos ni vegetarianos ni veganos porque a mí la carne no nos gusta. Y entonces, pues... Pero sí ir aplicando cosas más sanas, más saludables. Y en esto nos ayudó muchísimo un canal que os lo recomiendo, os lo dejaré por si no lo conocéis. Chema Solís, que es un encanto. Un encanto. Un encanto de personas. Porque transmite mucha energía positiva y mucha motivación. Entonces, yo ya hacía por lo menos cuatro o cinco meses que empecé a seguirlo. Cuando empecé a informarme de comida sana. Entonces llegó... Porque él es vegano. Él es vegano. Pero esto nos condiciona a que... A que tengas que hacer lo mismo que él. Claro. Lo que me gusta mucho de Chema es que siempre te motiva. ¿Sabes? Es de estos canales que tú empiezas a ver y te contagia de esa energía, de esa positividad, de esas ganas de hacer, de entrar en acción, como él dice, ¿no? Entonces, pues de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Y a mí personalmente, mira, este jueves pasado hice un seminario que nosotros tuvimos en este seminario vía online. Que en su canal os dejaré el enlace al seminario porque son unos ejercicios muy, muy, muy fáciles, muy fáciles. Que todos podemos hacer. Que todos podemos hacer. Una filosofía muy bonita. Una filosofía preciosa. Y después eso de que a través de él conseguí, pues, empezar a hacer yoga. Porque él recomendó una página que el primer mes es gratuito. Y después, nada, 9 euros con algo los demás meses. Y estoy empezando a hacer yoga. Y la verdad que me noto, sabéis, que como habéis visto, ¿no? De que, porque yo tengo problemas de cervicales, toda la tensión se me acumula en esta zona. Entonces, pues, lógicamente, pues, llegados a este punto, pues, necesito unos masajes. Necesito una serie de cosas. Porque nosotros lo que queríamos era hacer natación, hacer pilates. Y entonces, pues claro, como le dijeron a él de que su recuperación era más lenta de lo que nosotros pensábamos. Pues, que todavía, hasta enero, no iba a poder empezar a que fuera todo muy lento. Que él no tuviera prisa, le comentaron, ¿no? Bueno, en enero me vengo otra vez. Sí, sí, en enero le vengo otra vez. Y entonces le dijeron de que no tuviera prisa de hacer. ¿Qué es lo que está haciendo el andar? Que no vea las piernas que me está echando. Es que, verdad, perdió toda la masa muscular. Parece una tontería. Porque él siempre ha tenido una... Porque su trabajo, aparte, tú has tenido una pierna muy musculosa, muy, muy bien formada. Sí, sí, sí. Entonces, pues, que lo perdió completamente. Bueno, pues, otra vez está tal cual. Tal cual como... Y solo andando, ¿eh? Solo andando. Solo andando. Entonces, eso, pues, como la posibilidad. No podíamos hacer la natación o el pilates, que era lo que me hubiera gustado. Pues, tengo la alternativa de hacer el yoga aquí en casa. Que eso... Hay de todos los tiempos, ¿sabes? En la página. Pero prefiero que vayáis a Chema Solís. Porque, sinceramente... Es que eso te iba a decir. Primero que vean los otros vídeos de Chema. Que vean la energía que transmite. Porque es un niño que te aporta mucha, mucha, mucha energía. No te cansas de verlo. No te cansas de escucharlo. Son vídeos cortitos. Son vídeos cortitos que no se hacen muy pesados. Siempre tiene una sonrisa en la cara. Siempre. Y es que... Es un encanto. Me gusta un montón de verlo. Entonces, pues, yo os animo de que... Os voy a dejar tanto lo del yoga como el seminario. En la cajita de información. Y, por supuesto, suscribiros al canal de Chema. Porque se lo merece. Es una persona joven que tiene unas inquietudes y unos pensamientos y una filosofía de vida muy bonita. Muy bonita. Muy... Muy tolerante. Con respecto a la naturaleza. A todo. Que nos encantaba ya. Y, aparte, es muy altruista también. Sí, no. Es que eso. Es que es la forma de pensar. Es muy altruista. Que él... Lo aceptó por ayudar a los demás. Y... Y... Y no tiene... No tiene reparo en ayudarte. No, es que... En cualquier duda que tú tengas. Es que eso. Es que no quiero profundizar mucho más en Chema. Porque lo que quiero es que vayáis a verlo. No os deciros más nada porque... Lo que quiero es que lo conozcáis. Porque os va a enriquecer. Como a mí, personalmente, me ha servido de mucha ayuda. De muchísima ayuda. Después ya os digo que es un encanto. Es un encanto. Ya por... Bueno. Por favor. Instagram. Seguidlo por Instagram. Porque hace unos stories que son igual de fantásticos. Y... La que no es tuyo. Y... No, es que ayer colgué un vídeo. Porque claro, toda la gente que nos siguen por... También por... Por Instagram. Pues decía de que... Que yo no hacía nunca vídeos. Y demás. Entonces, pues querían. Digo, vaya, pues ayer que salí con mi hermana. Cogí yo mi móvil. La madre dispuesta. Digo, venga, Mari. Ponte aquí conmigo que vamos a hacer un vídeo para... Para Instagram. No sabe, no sabe. No, sí sé. Sí sé perfectamente lo que pasa que el móvil... El móvil es mía. Hace tres años que lo tengo. Y ya sabéis que estas cosas duran. Lo que dura la garantía. Me y medio. Entonces, pues... La voz salía como... Y nada. Así que seguidnos por Instagram si... Si os queréis reír un rato. Vamos. Y nada. Y bueno. Y en definitiva esto es... Porque se está haciendo ya de 13 minutos. No me gustaría que fuera muy largo. Y en definitiva esto es la charlita de la mesa camilla. Cuidar. Lógicamente al enfermo. Pero tener pendiente también al cuidador. Al cuidador. Y darle... Aunque sea una llamada. Una llamada sin referencia al enfermo. Si no. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Estoy aquí? Esas tres palabras... Cuando se está pasando por una situación difícil... Hace mucho bien. Hace mucho bien. Que yo las he detenido. Que esto no quiero decir ni... Como diciendo. Es un vídeo... Un reindicativo con... Porque mi hermana y mi sobrino Ángel. Un besito. Mi niño. Que tiene 11 añitos. Siempre... Me saca esa sonrisa. Y... Y me llama por teléfono. Titi. Porque me dice. Titi. ¿Cómo estás? Tito Pepe. Y... ¿Qué más haces hoy? ¿Sabes? Y... Bueno, hay más gente también. Sí. Por eso te quiero decir. Que no es que hemos tenido la suerte. Pero que sí es verdad de que... No abandonéis a... Si tenéis algún conocido que está cuidando de una persona enferma. O que nos está pasando mal. Aunque esa persona te diga. No. No necesito nada. Una visita. Un... Un... Una distracción. No es hablar del enfermo. Sino. ¿Cómo estás? Pues no sé qué. Pues yo he hecho esto. ¿Sabes? De un día en día. Para que esa persona... En ese ratito... Se va a dar un... Se va a dar y despeje su mente. Que es sumamente importante. Que bueno. Que nada. Que aquí ya terminamos el blog. Y que esperemos que os haya gustado. Y su mesa de camillas. Sobre todo. Sí, sí. Porque no vea yo. Tengo hoy las sin huesos. Como por Instagram no lo puedo hacer. Como que les sale malamente. Pues ya aprovecho. Y nada. Que... Lo dicho. Que... Un gustito. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.